¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos y a todas. Señora directora del programa Alumni de la Universidad de Granada, señor director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial, compañeras y compañeros, estudiantes y todos los que estáis hoy aquí en la sala, bienvenido a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. El programa Alumni continúa hoy con su ciclo de entrevistas a distinguidas y a distinguidos alumni UGR. Este ciclo tiene por objeto acercar las trayectorias profesionales brillantes, como la del compañero egresado de la escuela que hoy tenemos aquí, acercársela a nuestros estudiantes y también a egresados, ¿por qué no? Lo que se pretende con el programa Alumni es mostrar cómo, a partir de una titulación universitaria, un grado o un posgrado, se abre un nuevo mundo de posibilidades profesionales. Los distinguidos y distinguidas alumni UGR son un gran número de egresados que han destacado en su faceta profesional, política, social o cultural y cuyo nexo de unión es haber estado en las aulas de la Universidad de Granada. En este ciclo se presentan historias de vida de personas que no se rindieron y llegaron a metas que pueden ser inspiradoras para nuestros presentes y futuros egresados. En el caso de hoy, presentamos, y es un honor para mí poder hacerlo aquí en la escuela, a Dimitris Bontolos. Él es, en la actualidad, director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial. Nuestro distringido, cuando salió de la Universidad de Granada, de su escuela, de esta escuela de caminos, canales y puertos, como todos cuando estamos estudiando la carrera, nunca se podría imaginar lo lejos y lo brillante que podría ser su trayectoria profesional. En la actualidad, como ya he comentado, es director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial. Como todos ustedes conocen, Ferrovial es una empresa líder en infraestructuras a nivel mundial. Tiene una trayectoria de más de dos décadas y siempre se ha especializado en liderar programas integrales de gestión del cambio y de transformación en distintos sectores. Como emprendedor e innovador, Dimitri ha sido fundador y socio de una variedad de startups dentro del sector de tecnología avanzada, abarcando áreas como el turismo espacial, micro lanzadoras de satélites, realidad aumentada o drones. En la industria aeronáutica ha desempeñado roles de liderazgo, tales como vicepresidente de experiencia del cliente y director del aeropuerto de Madrid en Iberia Airlines, además de ser el director digital en LATAM Airlines. Es reconocido ampliamente por su labor en promover la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Dimitri ha sido también asesor del chef de innovación de la NASA y asesor global para la consultora estratégica McKinsey, especializándose en viajes, transporte y logística. Obtuvo su máster en ingeniería civil, bueno, en caminos, canales y puertos, perdón, por la Universidad de Granada y es graduado de programas de gestión senior en prestigiosas instituciones como Harvard, Harvard, perdón, la MIT, Stanford, el IES y ESADE. Es miembro activo de varios consejos asesores, ofreciendo una perspectiva amplia, interdisciplinar e intersectorial en su trabajo, incluyendo, por ejemplo, por nombrar algunas, la Fundación Bank Inter o EIT Digital y es el presidente del consejo asesor de Cionet y miembro del consejo de Wall Street Journal, entre otros. Lo voy a seguir, luego él lo va a explicar mejor. Dimitri, durante toda su trayectoria, que habéis visto que es sobresaliente, ha demostrado cómo desarrollar e implementar proyectos de gran impacto, capturando nuevas oportunidades de negocio e introduciendo nuevos modelos de negocio en diversos sectores. Muchas gracias por haber encontrado un hueco en tu agenda. Acaba de llegar de Estados Unidos, pasando por Ámsterdam, luego ya no sé dónde va, pero muchísimas gracias por encontrar el hueco, nos da un honor para nosotros. Y compartir con nosotros tu trayectoria es muy motivador para nuestros estudiantes y también para nosotros como profesores de este centro. A continuación, le cedo la palabra a la directora del programa Alumni, a la profesora Fuentes, que a través de la entrevista que le va a realizar a Dimitri, nos va a desvelar algunos aspectos más del entrevistado. Al final de esta entrevista, pues, espero que hayan muchísimas preguntas y las podemos hacer todos al final, si les parece bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Me coge yo el micrófono? No, lo tienes. Ah, tengo el micrófono. Querías ponerte dos. Bueno, bienvenido, Dimitri. Sí, gracias, por supuesto, gracias. Lo primero, la primera pregunta es, obligado cumplimiento, ¿qué recuerdas de tu paso por la Universidad de Granada? Esa es, después de un estudiante que se va y no sabe si vuelve o no vuelve, ¿no? Esa es la primera. Pues, sorprendentemente, recuerdo todo. Recuerdo todo porque fueron años muy intensos, años en los que compartir con gente en momentos en los que te estás desarrollando, en los que tienes muchísimas dudas, en los que estás creciendo personalmente, ¿no? Yo, justamente, llevaba, recordaba hoy, pues, prácticamente desde el 2002, ¿no? Sin pasarme por la escuela y ha sido entrar por la puerta, ubicarme, que no es fácil un edificio, ¿no? Con tan pocas referencias y ser como un flashback, ¿no? Recordar la parte académica, la parte de relación personal, la parte buena, las situaciones, pues, que fueron retos de los que uno aprende, ¿no? Sobre todo a perseverar y a crear esa resiliencia tan útil a lo largo de la carrera, ¿no? Y, bueno, Granada siempre está y estará en un sitio único, ¿no? En el recuerdo y ojalá en el vínculo a futuro, ¿no? Hay tantas cosas que podemos hacer incorporando a Granada, ¿no? En la hoja de ruta que ha sido un reencuentro y ojalá sea un camino conjunto a partir de ahora. ¿Mantienes contacto con algún profe que sería compañero tuyo, quizá, con algún compañero o nada? ¿Te desvinculaste del todo? No, no, o sea, mantengo contactos, pero en la distancia, ¿no? O sea, por mi evolución profesional y por cómo se ha dado el estar físicamente donde estaban mis compañeros, los profesores o la escuela no ha sido posible. Hay veces que, o estando en México, en Latinoamérica o ahora en Ámsterdam no es trivial, ¿no? La tecnología nos ha permitido conectar, reconectar con muchos de ellos, mantener relación y de un modo y otro, pues, sí hemos mantenido el contacto, ¿no? Con menos de los que me hubiera gustado. Cuando me encuentro a alguien de la promoción o veo algún profesor que evoluciona en su línea de investigación o en sus estudios académicos, pues, me emociono, me ilusiona e intento contactarle, ¿no? Entender qué están haciendo por si podemos incorporar sus investigaciones ahora más en la etapa de Ferrovial, ¿no? Por la relación tan cercana de la carrera con nuestra actividad. Pero hay pocos encuentros, he mantenido menos relaciones de las que me hubiera gustado, pero las que han permanecido son duraderas y actuamos todos de embajadores, en cierto modo, por el mundo de Granada y de la escuela. Qué bien, bueno, a ver si el programa Alumni consigue realmente, bueno, pues, una de las finalidades es el promocionar encuentros para, bueno, para invitar a eso, a ver cómo hemos evolucionado un poco todos, ¿no? ¿Qué inquietudes te llevaron a estudiar Caminos? Pues, yo siempre digo, yo no vengo de una familia ni de un entorno en el que la ingeniería de Caminos fuera, pues, un legado familiar, ¿no? Hubiera una vocación en la que hubiera un referente. Si es cierto que mi abuelo paterno, ¿no? Recuerdo que ponía la profesión, ponía la figura del ingeniero de Caminos siempre como un referente a la hora de desarrollar el territorio, a la hora de abordar proyectos complejos, ¿no? Y creo que sin entender muy bien, cuando uno está pensando cómo aproximar sus estudios académicos, 14, 15, 16 años, me pareció un referente, ¿no? Abordé la inscripción sin vocación y eso debo reconocerlo, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos perfectamente tener una etapa académica movida por la inquietud y no por la convicción de que ese va a ser nuestro campo de juego y quizás podemos profundizar más en eso, pero lo que sí tenía claro es que era una carrera que me podía dar, me podía aportar los cimientos, nunca mejor dicho, o la solidez, el rigor a la hora de aproximar los problemas, la convicción a la hora de abordar retos complejos que requerían una interacción de múltiples disciplinas, la influencia sobre un número de personas elevado, sobre todo cuando abordas proyectos de la magnitud que los ingenieros muchas veces afrontan, ¿no? Y esa componente de dificultad e impacto, y sobre todo un impacto duradero, que en el caso de la obra civil todos tenemos en mente los romanos, ¿no? Y el legado de sus obras casi eternas generó un clic, ¿no? Y era una apuesta de, aun siendo consciente en aquel momento y ahora de la dificultad, que el pasar unos años por una etapa en la que método, rigor, estructurar la mente de cara a resolver problemas complejos, medicara o no a la profesión, me decían la pena, iba a ser un esfuerzo con una potencial recompensa y se fue el motivador, y tenerlo en Granada, pues para muchos compañeros, ¿no? Venir a estudiar a Granada era el sueño por lo que Granada ofrece, para mí quedarme en Granada no era una pesadilla, podía haber optado quizás en otras opciones, tener la escuela, y una escuela que ya en aquel momento tenía un reconocido prestigio y proyección, fue una opción muy fácil y casi natural. Qué bien. Tu currículum es muy, muy extenso y con diferentes empresas. Apasionante, en ese currículum que decimos, aparecen empresas que nos suenan a todos muchísimo. Iberia suena, pero la NASA suena más grande todavía, ¿no? Cuéntanos cómo un poco ha sido tu experiencia y qué te ha llevado cada una de ellas. Pues he intentado en cada etapa, ¿no? Yo cuando escuchaba a la directora también uno le abruma, ¿no? Ver cómo los últimos 20 años, ¿no? Que se empiezan sin guión y sin tener claro hacia dónde va a uno enfocar la carrera, acaban pareciendo que tienen un denominador común o que la historia tiene una narrativa que ojalá pueda, no sé, servir de guía o de referencia, ¿no? No sé si inspiración es demasiado pedir. En cada etapa he intentado personalmente dar lo máximo, extraer lo máximo y no pasar por ellas, ¿no? Ser capaz de, sobre todo cuando las compañías tienen medios, tienen plataformas, pueden generar un impacto, tienen reconocimiento y lo que se hace puede ganar escala, ¿no? Aunque fuera el primer becario o tuviera ya un puesto de responsabilidad, no te digo sentirme el CEO de la misma, ¿no? Es muy pretencioso, pero ser capaz de utilizar el momento y la oportunidad, ¿no? Y en todas ellas hacías referencia a dos, ¿no? En Iberia, pues fue un momento trascendental en mi carrera por muchas cosas, ¿no? Fueron cinco puestos en diez años, una compañía que se estaba privatizando, había salido a bolsa, pero tenía que realmente tomar el control de un nuevo modelo de gestión, vivir desde la gestión y pasar, pues, por puestos complejos, ¿no? Tomar la posición como director de barajas con 25, 26 años y tener 5.000 personas a mi cargo me dio ese punto de solidez a la hora de poder enfrentarme a retos que muchas veces no podías controlar. Un volcán que, de repente, en Islandia le da por echar fumarolas y para el espacio aéreo, una nevada en la que no tenías los medios ni los procedimientos y te sirve para la elección, conflictos sindicales que siempre tienes que tener en mente y que no son fáciles de gestionar, una migración de un aeropuerto, como el caso de la migración al aeropuerto Terminal 4, la actual sede de Iberia, ¿no? Y fue una etapa, la verdad, que muy intensa, pero con un aprendizaje en todos los planos, ¿no? Increíble, ¿no? Y la NASA fue años más tarde, uno tiene el mito, ¿no? La referencia, hay compañeros y profesores de esta escuela que tienen relación directa con la NASA como institución y al final la tenemos mitificada, es una institución, ¿no? Que nos puso en la luna y hoy sigue teniendo retos increíbles, pero está conformada con miles de ingenieros, con líneas de investigación, con equipos multidisciplinares, ¿no? Y cuando entras dentro tienes la oportunidad e interactúas con ellos, te das cuenta que estudiar en Granada, ser granadino e interactuar con la NASA no es una contradicción, ¿no? Hay mucho que se puede aportar, hay mucha imaginación y mucha capacidad inventiva en el área justo de innovación que puede salir perfectamente de cualquier lugar del mundo y que hay veces que ese espacio se puede ocupar por profesionales, pues que para muchos no son el referente, pero los hay, ¿no? Y la experiencia con ellos fue muy positiva, sobre todo por visualizar cómo los retos a veces imposibles de planificar o muy difíciles de estructurar, en la NASA se dan continuamente muchos retos con ese enfoque, son gestionados de una manera transversal, incluso con la incertidumbre, se ponen medios para anticipar situaciones que no son fáciles de predecir, ¿no? Y esa ambición, pues en la NASA se sigue, después de llegar a la luna, percibiendo de manera cotidiana, ¿no? Ha sido una etapa muy interesante, sin duda. Yo entiendo, vamos, yo entiendo que cuando estabas examinando teleestructuras, dices yo de aquí a la NASA. Yo creo que por ahí no fue la cosa, Dimitri, yo lo estás pintando bien, pero... Yo, estudiante, además por nuestros estudiantes que nos acompañan y otros que nos acompañarán cuando te veamos en redes y se pueda retransmitir la entrevista y tal, brevemente, tu trayectoria, yo entiendo que como todo he egresado, y lo has dicho antes, que no venías de una tradición familiar de género de camino, ¿no? Yo entiendo que cuando uno hace su último examen, suelta su proyecto, a mí me entró ansiedad, tanto que suspendí las estructuras de la ansiedad que digo, ¿mañana qué? Mañana, ¿no? Mañana sigue suspensa porque, claro, de lo nerviosa que me puse, ¿no? Entonces, ese abismo, ese vacío, ¿no? Pues sí puedes un poco contar qué pasó, ¿no? Esa secuencia rápida de cómo una cosa te fue llevando a la otra para un poco ejemplarizar tu trayectoria. Bueno, y creo que ese vacío lo hemos tenido todos, muchos de los que nos escuchen o nos vean lo podrán tener, ¿no? Esa sensación de qué soy, qué puedo aportar, qué me espera, qué es lo que el mercado laboral me va a demandar, estoy a la altura, me he formado realmente para poder cumplir esos requisitos, esas expectativas, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos todos, incluso hoy, veintitantos años y un perfil que puede parecer sólido. Yo no fui un estudiante, los hay, ¿no? Pocos y yo los respeto, los admiro y realmente intenta un aprender, ¿no? No he sido un estudiante ejemplar a nivel académico, ¿no? Pude entender cómo rentabilizar esfuerzo y recompensa, ¿no? La recompensa en aquel entonces es aprobar simplemente y aprobar con nota ya es un plus, ¿no? Hasta que coges ese equilibrio y te adaptas al mecanismo, pues me costó, tuve muchísimos suspensos, al final tuve también buenas notas, pero al acabar fue más un ejercicio de resiliencia, de esfuerzo y de superación. Yo sabía que independientemente de cómo iba a gestionar ese abismo o esa sensación de vacío, el esfuerzo y la capacidad de venirme arriba ante una adversidad, y la adversidad en el momento de la carrera había sido suspender o no aprobar con el nivel de excelencia que yo pensaba porque no había enfocado bien un examen o porque no había estudiado lo suficiente, ¿no? Yo siempre asumí, y esto es algo muy personal, que independientemente del contexto de los profesores, hay algunos aquí presentes hoy en la sala, yo era la principal responsable de lo que me estaba pasando, ¿no? Y esa sensación de imponerse la solución y no buscar problemas fuera me generó mucha confianza y esa confianza me ha acompañado a lo largo de toda la carrera, ¿no? Entonces yo no sabía a qué me iba a dedicar, si tenía unas ganas y un ímpetu por demostrarme que podía empezar a operar un entorno profesional y mis primeros pasos fueron pasos los que intenté poner en valor eso, ¿no? No jugué a disparar a la luna, era muy pretencioso y ambicioso, no estaba la NASA, obviamente, en aquel entonces, pero sí estaba la visión de poder, a través del esfuerzo, a través de esa capacidad, ¿no? De movilizar a terceros o ese ímpetu por abordar proyectos, el enfrentarme a retos colectivos, ¿no? Mi viaje, como el viaje de todos los que estáis aquí a futuro, va a ser un viaje de equipos de alto rendimiento, en el que ocupar diferentes funciones y roles y cada uno de vosotros empezaréis a ver cuán cómodos os sentís influyendo en los demás, generando dinámicas, creando tracción, siendo técnicos y profundizando en los temas, ¿no? Yo de manera muy temprana percibí que ordenar o facilitar en momentos de decisión que el caos no se extendiera, ¿no? Y poner foco y traccionar a equipos multidisciplinares era algo en el que me sentía quizás un poco más cómodo, ¿no? Y esos primeros pasos fueron reveladores, ¿no? Me empecé a dar cuenta de cuáles eran mis preferencias, de que me sentía más cómodo en entornos multidisciplinares que no profundizando, y eso no es ni un sesgo, ni un punto que os tiene que percibir como ir hacia atrás, ¿no? O alejaros de la ingeniería. Hay muchas formas de seguir vinculados con lo que habéis estudiado sin estrictamente dedicaros desde el primer día a lo que se espera de un ingeniero de caminos, de un ingeniero civil o de incluso profesiones más vinculadas a algo tan común como la medicina, ¿no? Explorar y sentiros útiles desde el primer momento y dar lo máximo sabiendo que, desde mi opinión, ¿no? Esfuerzo y recompensa son un binomio en el que los que tomáis la decisión, ¿no? De esforzaros y de comprometeros con el reto habitualmente tenéis más control que aquellos que pasan por las oportunidades. Yo creo que siempre merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, tu perfil, tu trayectoria profesional, digamos que tu desempeño profesional no es la salida ad hoc, ¿no? Que un ingeniero civil o un ingeniero de camino, cuando uno sale, pues piensa en una empresa o piensa en la administración, tal. Entonces, ¿en qué momento viro? Desde el principio decía, sí, pero la obra de esta manera tal y como… No, desde el principio tenía esa conciencia o en algún momento hubo un punto de inflexión donde tú dijiste, bueno, como que todo parece que tiende, ¿no? A esa… donde te lleva ahora actualmente. Viró, posiblemente, yo estuve tres años escasos saltando entre Euroestudios y luego Getinsa en un entorno de ingeniería, como tantas ingenierías que nos rodean, rodeado de ingenieros de caminos, participando en proyectos de infraestructuras lineales, siendo un ingeniero proyectista, ¿no? De manera muy rápida, lo primero que percibía es… no soportaba, no toleraba, me superaba el verme dentro de ese engranaje de redacción de proyectos repitiendo procesos que podían ser automatizados y que tenían en la tecnología, pues quizás la pieza para acelerar las conclusiones, automatizarlas, ¿no? Y eso fue una chispa que se prendió hasta la fecha, ¿no? La ingeniería en aquel entonces, y las ingenierías representaban quizás la parte más avanzada de nuestra profesión, ¿no? En construcción o a pie de obra las cosas se simplifican mucho más, son más difíciles de sofisticar. Tuve claro que tecnología y mi labor a futuro iban a estar cerca, no sé si de la mano o tan juntas como ahora, pero fue algo claro. Lo segundo fue la capacidad de influir en equipos, ¿no? Conforme entrábamos en esa redacción de proyectos y de repente había 50, 60, 200 personas involucradas en proyectos, me di cuenta que el gobernar la incertidumbre, tener en momentos de crisis un poco más la templanza, la convicción, la claridad de diseccionar el caos y ordenar, planificar, era algo en lo que me sentía cómodo, ¿no? Eso fue otra chispa que conjugaba con la de la tecnología. La tercera, cuando abordé proyectos dentro de esos tres años en los que había un entorno más global o internacional, me acuerdo proyectos en Afganistán durante la reconstrucción en el año 2004, que teníamos que intentar visualizar cómo construir nuevas redes de carreteras para reconstruir el país, para tener en cuenta incluso todo lo que había pasado antes, ¿no? Ese punto global me parecía súper atractivo, ¿no? Entender cómo conjugar desde, en este caso, Madrid, una operación global fue como la tercera chispa, ¿no? Y la cuarta, quizás definitiva, fue tomar la decisión, y fue muy dura porque parecía que estaba amputando los 7-8 años de relación cercana con la ingeniería, fue tomar la decisión de salirme temporalmente de mi vínculo natural, irme a una consultoría de operaciones logística y estratégica, en aquel entonces fue a LG Logistics, a hacer algo muy separado en el día a día, desde mi visión en aquel momento de lo que se esperaba de un ingeniero en el camino, ¿no? Para resolver problemas, pues redes de transporte, había una cierta relación, movimientos y migración de un aeropuerto en una noche, fue cuando abordé el proyecto junto con otros de la migración del aeropuerto de Barajas en una noche, eso solamente se le ocurre a un español, ¿no? Luego he tenido la suerte de participar en otros roles en múltiples migraciones por el mundo, y todas tienen procesos transitorios, migraciones parciales, operational readiness, que es el término, pues, de calados, ¿no? Aquí, pues, un poco quijotesco, pero salió, y salió bien, y fue un éxito. En una noche se hizo la transición de la terminal 123 de Barajas a la T4, que fue desde ese momento la sede de Iberia, migrando sistemas, migrando miles de empleados, migrando la operación, migrando decenas de miles de vehículos que tenían que estar posicionados el día D a la hora H perfectamente para operar cerca de mis vuelos, ¿no? Bueno, pues, en esa etapa vi que lo que durante la formación académica y esos tres primeros años incipientes había hecho en un entorno muy vinculado a la ingeniería civil podía ponerse en valor en problemas muchísimo más amplios y a veces universales, ¿no? La gestión de una transición de un aeropuerto a otro, la apertura de un centro comercial, la activación de un nuevo modelo, pues, de gestión documental a nivel un país, ¿no? Las condiciones de contorno de esos proyectos eran similares, ¿no? Tenías un procedimiento, tenías a veces tecnología, tenías el factor humano, tenías una hora o tenías un día de referencia, la necesidad de organizar todas esas piezas y de repente, pues, figuras como la que yo representaba de manera incipiente, ingenieros de múltiples disciplinas, pues, empezábamos a navegar esa complejidad quizás con mayor seguridad o con mayor método o con mayor confianza y eso irradiaba hacia los equipos multidisciplinares la capacidad de autogobernarse y de conseguir que salieran las cosas hacia adelante, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí quizás, pues, aceleramos, crecimos, saqué la cabeza y vi que había en el mundo, me obsesioné por seguir formándome en esa sensación del síndrome del impostor que todos tenemos, sobre todo cuando vinculamos de un modo u otro la tecnología a nuestra carrera, ¿no? Evoluciona todo tan rápido, en las últimas semanas estamos viendo tales avances que cuando uno cree que sabe se encuentra en una posición muy incómoda porque es que todo cambia, ¿no? Entonces, estar formándote continuamente también me dio la visión de qué hacían otros, de cómo se visualizaba el perfil del ingeniero civil en otros países, en otras geografías, ¿no? Y me sentí más polivalente, sin la sensación de deberle nada a nadie o de renunciar a mi pasado, ¿no? Y un poco gané confianza justamente en abordar roles, funciones, posiciones menos tradicionales en las que cuando me encontraba ingenieros civiles, pues, había una especie de reconciliación con una profesión que hoy es mucho más polivalente que hace unos años, ¿no? Qué bueno, interesantísimo, Dimitri. Bueno, tenerte aquí, conocerte, es por LinkedIn, que ya te conozco, pero en persona, no podemos dejar la oportunidad de preguntarte sobre la internacionalización. Ha ocupado puestos de relevancia, sabemos que si queremos verte hay que irse al aeropuerto, ya pasarás, ya pasarás por allí. ¿Qué crees que desde la universidad podemos hacer para, bueno, para favorecer esa internacionalización de todos nuestros colectivos estudiantes? Yo creo que es clave, ¿no? Es decir, una etapa en la que muchos de los que nos estáis siguiendo o escuchando tenéis la oportunidad única y repetible de dedicar tres, cuatro o cinco años de vuestras vidas a formaros, a conocer qué se está pasando en el mundo, ¿no? Y a tomar esas primeras decisiones, el concluir y tener todos la convicción de que estamos en un entorno global, de que operamos una realidad en la que las fronteras no existen y la que podéis desempeñar vuestra labor allí donde exista una necesidad, es algo que tenéis que estar completamente convencidos, ¿no? Antes no era tan evidente, cuando yo terminé en el 2002 empezaban a darse de manera tímida algunos programas, pues como los Erasmus, ¿no? Que ya se han consolidado, no era tan evidente, a veces la sensación de que el que se iba, se iba, pues a veces para acelerar su finalización, porque había algunas asignaturas más fáciles, ¿no? Era una sensación que rodeaba y que era incómoda, puede que sea exactamente igual, pero el conocer a otras culturas, entender cómo abordan los retos, ver en qué áreas tú eres más fuerte o tienes más solidez, ¿no? Y comparar es muy interesante, porque al final pocas compañías con vocación de permanencia en nuestro sector o en múltiples sectores van a estar en el mercado si no abordan con una visión global o internacional su reto, ¿no? Y en esos entornos multidisciplinares e internacionales no hay diferencia de un egresado que venga de Ecuador, de otro que venga de Corea o el que potencialmente venga de Granada, ¿no? Casi con seguridad esas grandes compañías y retos van a tener el inglés como entorno de trabajo. Yo te diría, los próximos años el idioma es irrelevante, vamos a tener traducción automática, vamos a tener transcripciones en todos los idiomas, ya no va a haber esa barrera, vamos a ser todos proficiency en cualquier idioma, nos vamos a sentir mucho más cómodos sin la sensación de que nuestro acento no es de Oxford en nuestro inglés, que eso también es algo que nos ha pasado mucho a los españoles, ¿no? Hacerse entender no es lo mismo que influir en el idioma y ambas cosas hoy van a ser mucho más fáciles, ¿no? Entonces, estar convencidos de que si queréis dejar huella o si queréis desarrollar vuestras capacidades en proyectos de tamaño o con influencia, lo más probable es que tengáis que mirar con una visión internacional, lo más probable es que no sea fácil, si queréis seguir operando desde Granada o Andalucía, en una primera etapa, seguir operando. No quiere decir que os vayáis y no volváis nunca, ¿no? Hay que siempre mantener vínculo con los raíces, con la familia, con el entorno, y orgullosos de la tierra y de donde habéis crecido, pero esa sensación de no limitaros y de operar de un entorno global y ser proactivos a la hora de posicionaros, buscar opciones, sin ese miedo escénico, ¿no?, a trabajar temporalmente en Latinoamérica o de explorar qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Creo que es algo clave, ¿no? A lo mejor no funciona para todos, ¿no?, porque esa sensación de vértigo no se controla, pero es pasajera cuando uno se adapta al entorno, al final se da cuenta que prácticamente las necesidades allí donde estés son similares, las relaciones de amistad o de vínculo profesional son fáciles de desarrollar, los retos son muy parecidos, en algunos casos os vais a sentir más formados o más capaces que otras promociones de otros países que han desarrollado más lo relacional, los presentation skills, la capacidad de influencia, ¿no? A lo mejor es una oportunidad clave para todos vosotros reforzar eso, los programas académicos habitualmente en España se incentivan o se incentivaban menos, entonces mi recomendación, humilde y con mi trayectoria y experiencia, es la de animaros, ¿no?, sobre todo porque el mercado hoy es global y si pensáis que las mejores opciones o los eslabones para crear vuestra carrera van a venir y se os van a poner sobre la mesa, ahí donde estáis hoy va a ser muy difícil, ¿no?, que eso pase y puede que lo que os llegue no sea lo que está a la altura de vuestro potencial y vuestras capacidades, ¿no? Y el talento local, una vez que he podido comparar en cuanto a capacidad, esfuerzo, tesón, tenacidad, es muy grande, ¿no? A veces lo más difícil de admitir es ver a miembros de los equipos con potencial autolimitándose porque en el caso de la internalización consideran que no es una opción o no lo ven como la primera alternativa, ¿no? Yo os animaría a que le dierais la vuelta y explorarais justamente lo contrario. En la actualidad ocupas el puesto de director general de sistemas de información e innovación en Ferrovial. Todo el mundo conoce Ferrovial, líder en infraestructuras a nivel mundial. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste tu día a día? Pues difícil de contar. Difícil de contarlo. Porque no tengo un guión y últimamente es incluso más complejo, ¿no? A todos conocéis posiblemente Ferrovial, ¿no? Una compañía también en proceso de revolución y de reinvención a todos los niveles, geográfico, de unidades de negocio, ¿no? Operamos en los cinco continentes, nos dedicamos al desarrollo de infraestructuras sostenibles con una visión concesional, aeropuertos, energía, autopistas, agua, ferrocarriles, son nuestras principales verticales. En construcción, pues más de 70 años, empezando por un hecho relevante en aquel momento, la génesis de la compañía y el origen del nombre que les cuesta a los americanos tanto pronunciar, esa doble R Ferrovial no se les atraganta, estuvo asociado a un hecho que marcó quizás los 72 años de trayectoria y es la compra o la incorporación de una patente para poder desplegar el balasto de una manera mucho más eficiente y se pudo en aquel entonces, en 1952, desplegar lo que fue una proeza y lo sigue siendo con perspectiva de la historia, 30 kilómetros de vía en 30 días, desde Aranjuez a Chamartín, ¿no? Y a través de la innovación se consiguió desarrollar algo que fue una especie como de línea o valor que se preserva, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque representar innovación en una compañía que ha tenido la innovación tan vinculada a la génesis es una doble responsabilidad, ¿no? No es una actividad accesoria, no es un complemento, no es algo que se suma al final y que le da un barniz, ¿no? Casi todos los retos de crecimiento, de diversificación, de mejora de competitividad, de eficiencia, de impacto, en la casa se abordan desde la innovación. Y luego la parte de sistemas de información hoy, más que nunca, no es la gente de sistemas, ¿no? No es los que estamos todo el día bicheando y con cables y que nos gusta la tecnología, ¿no? Somos parte del negocio, seríamos incapaces de abordar lo que estamos abordando en todas las áreas si no tuviéramos la tecnología como un eje capital de generación de valor, ¿no? Por eso, pues, soy miembro del comité de dirección y participo como uno más reportando al CEO y las decisiones de negocio importantes de cualquier calado y calibre pasan de un modo u otro por mi filtro y por mi opinión, ¿no? Es una responsabilidad doble y esquizofrénica muchas veces, ¿no? Porque la innovación suele ser exploratoria, suele ser expansiva, suele iterar, suele tener una visión a medio-largo plazo, se suele desarrollar en horizontes, ¿no? Horizontes de certidumbre, pues, alta a corto plazo, pero de incertidumbre o lo que internamente denominamos plausibilidad, ¿no? Yo no sé cuál va a ser realmente la penetración de la ingeniería nuclear basada en fusión dentro de seis años, pero si las evidencias incipientes o emergentes que tenemos hoy de cómo puede cambiar el mercado de la energía, la nueva energía nuclear por fusión llegan a consolidarse, puede ser un breakthrough que cambie los modelos económicos desde la generación energética, desde incluso la geopolítica, ¿no? Entonces, tenemos que estar explorando en esa visión de medio-largo plazo desde el área de innovación con centros de excelencia y tenemos muchos repartidos por el mundo en aquellas áreas que vemos que es necesario crear y profundizar, tenemos centros de excelencia en inteligencia artificial, en gestión de activos, en movilidad, en infraestructuras sostenibles, en energía, ¿no? Mientras que por el lado de los sistemas de información, hoy más que nunca, dado que todo lo que nos rodea es digital, hay una función más de mantener los sistemas a flote, de operarlos, y operarlos desde la conciencia de que estamos expuestos a los liberataques, quizás es un área en el que ser lo más resiliente, ser efectivo, explorar es menos fácil, toda la parte de gestión de la información y de los datos y de los centros de cálculo, hoy gran parte de las más de mil obras que tenemos por el mundo están consumiendo datos en tiempo real, renderizando, corriendo, simulando, lanzando modelos, ¿no? Y allí donde estemos, da igual que estemos en el desierto, Atacama, o en un túnel bajo la hora del metro de Sydney, o haciendo el metro de Toronto, los miles de compañeros que tenemos por el mundo tienen la expectativa de poder operar sus sistemas de una manera fluida, de una manera completamente sin fricción y, bueno, eso requiere una gestión a escala de procesos, de alianzas, de partners, del trade-off entre desarrollo de productos comerciales, o voy directamente y creo una división de desarrollo de software porque creo que va a haber una ventaja competitiva en hacer algo de manera interna, ¿no? y puede que eso sea positivo a corto plazo, pero a largo plazo, pues, nos convertimos rehenes porque la innovación y la evolución en esos sistemas a lo mejor no la podemos llevar de una manera tan rápida, ¿no? Tengo un equipo global distribuido, pues, prácticamente por los cinco continentes, con mucha gente en España, en Madrid, que es nuestra base de operación, en Reino Unido y en Estados Unidos, con gente muy autónoma, con profesionales muy diversos, muy capaces, muy sólidos, es un trabajo de equipo cada vez más especializado, cada vez más soportado con una visión de partners, en el que si quieres estar en la cresta de esa tecnología tienes que ser capaz de hablar de tú a tú, pues, a los NVIDIA de turno, a los Microsoft de turno, a todos los niveles, ¿no? Y con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Nosotros en la casa hemos admitido y comprendido hace años que en la tecnología tenemos un valor diferencial capaz de convertirnos en una compañía más competitiva y eso es algo que genera una responsabilidad porque estamos continuamente desarrollando proyectos, incubando ideas y relacionándonos con un ecosistema en el que admitimos que la inteligencia y la capacidad de marcar la diferencia no está dentro de la compañía, que también, ¿no? Está sobre todo en un entorno global y todo el área de relación con startups, todo el área de relación con universidades, centros de investigación, incubadoras, partners que tienen productos que pueden ser complementarios, también es un área en la que tenemos la obligación de conectar la compañía con el mundo para que el mundo sepa que estemos y a su vez las oportunidades de algo incipiente que está pasando en Corea o un nuevo método de generación de trazados paramétricos superincipientes lo podamos probar y ojalá seis meses más tarde esté dándonos la opción de desarrollar un diseño que a la entrada de la ciudad de Washington en Virginia sea el que gane la remodelación que llevan diez años esperando, ¿no? O, por ejemplo, hace unas semanas cuando confirmamos el anillo periférico a la ciudad de Perú, que va a cambiar completamente la ciudad de Lima todo el panorama de movilidad y transporte, ¿no? Llevamos diez años con todo tipo de recursos, desde innovación, sistemas y todas las áreas, viendo cómo resolver un problema de tráfico que cuando se termine, pues, va a ser una revolución, ¿no? Cuarenta millas rodeando a una ciudad y crear como la M30, los que conozcáis, como la autovía de Granada, una vuelta a una ciudad congestionada por décadas, ¿no? Hay muchísimos de los proyectos serían incapaces de abordarse sin la función que hoy representamos y la responsabilidad es mayor que en el pasado, va a seguir siendo así. Quitamos cada vez que podemos toda la capa técnica de complejidad para hablar en un lenguaje que sea entendido 100% por el negocio, no desmitificamos que lo que hacemos tiene su complejidad, tiene su lenguaje cada vez más, Python puede que sea nuestro lenguaje, no el inglés, ¿no? Y estamos viviendo un momento único e irrepetible, ¿no? Todos los egresados de cualquier carrera y más de la vuestra, ¿no? Los que estéis escuchándonos en los próximos años tenemos un momento único, ¿no? De reposicionar cuál es el valor de los ingenieros dentro de una realidad en la que la máquina, los algoritmos, los robots y los humanos van a crear unas capacidades aumentadas que no son fáciles de anticipar, ni siquiera con la imaginación que todos tenemos, ¿no? Y posicionarnos como ese famoso human in the loop es una oportunidad, un reto y una labor desde mi área, incentivando innovación y desde la vuestra, ¿no? Ubicando muchos de vosotros, vuestros primeros pasos laborales, va a ser apasionante. ¡Qué barbaridad oírte! Bien, volvemos a la universidad de nuevo, con cuatro preguntas cortitas. Hablemos de competencias. ¿Qué competencia crees tú que en tu paso por la universidad adquiriste? ¿Qué es la que dice, esta la adquirí en la universidad y qué más te ha servido en tu vida profesional? O sea, creo que lo he comentado antes. O sea, las competencias técnicas son efímeras y lo van a seguir siendo, ¿no? La evolución técnica es tan rápida que uno necesita en la adaptabilidad justamente incorporar aquello que va a ser constante, que es el cambio, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de adaptarme en un entorno en el que cada asignatura, cada temario, cada enfoque era diferente, creo que lo reforcé durante esa etapa, más quizás que la solidez técnica, que como os digo, se acaba con el tiempo olvidando, si no la pones en práctica, ¿no? El esfuerzo y el compromiso con fechas y con, a través justamente de tu mayor contribución, poder culminar fue clave, ¿no? Las asignaturas de proyectos, no eran tantas, ¿no? Pero ahí podías conjugar una fecha, un objetivo, muchos grados de libertad, un equipo, siempre había alguien que se hacía el remolón, alguien que lo vendía muy bien pero no participaba, bueno, pero era un microcosmos que definía la vida, la vida y el trabajo, es eso, sabes que hay gente con más destreza, con más skills y tienes que entender desde el primer momento que extraer de uno y de otro para que al final, pues la puesta en escena, la presentación fuera un éxito, ¿no? Entonces, esa capacidad de trabajar en equipo, sobre todo poniéndolo en valor en las asignaturas de proyectos, creo que fue un valor, una competencia que se destapó y es clave para cualquiera, ¿no? Y luego, lo decía antes, la resiliencia, ¿no? Muchas veces el no entender por qué a pesar de tu esfuerzo consigues el retorno esperado o por qué a pesar de tu dedicación no obtienes lo que esperas puede desmoralizar. Y tuve muchísimos compañeros que no fueron capaces, lamentablemente, en aquel momento de acabar en tiempo y forma, según las expectativas o el canon de lo que uno espera y hoy son ingenieros de éxito, son profesionales de un prestigio tremendo, ¿no? Y no acabaron en cinco años, ¿no? Uno tiene que ser honesto con lo que espera y lo que invierte, ¿no? Pero si no saben las cosas como uno cree o como el entorno considera, tiene que hacer un examen de conciencia y pensar si además de merecer la pena puedes cambiar algo, ¿no? Incorporar la resiliencia, que en mi caso fue quizás un aprendizaje, una competencia de muy temprana edad puesta a la práctica, me fue muy útil, ¿no? Porque la vida laboral es muy difícil predecir todo lo que rodea a proyectos, o sea, a trabajos, ¿no? Cuando uno tiene la templanza o la capacidad de sobrevenir un fracaso incipiente, ese fracaso incipiente puede convertirse en un éxito a posteriori, ¿no? Y hay poca gente que piensa en la resiliencia como en el pozo o el legado de una competencia que en positivo durante la etapa académica uno puede aquilatar o puede preservar, ¿no? Entonces, yo creo que esas están, han sido muy valiosas independientemente a qué nos dediquemos, cuál sea nuestra vida laboral o en qué disciplina nos desarrollemos, ¿no? Digamos que la de proyectos, entonces, la asignatura que para ti más útil entiendes que ha podido ayudarte a tu vida profesional, quiero entenderlo, ¿no? Sí, o sea, tuvimos varias asignaturas en las que, además, pues de la parte más académica había proyectos, ¿no? Pues de ordenación del urbanismo, de pensar cómo influir en un entorno, ¿no? De acuerdo que, pues, no sé, el título de memoria, el pensar cómo rehabilitar zonas de canteras utilizadas temporalmente durante la construcción de una presa, ¿no? Que no eran en aquel entonces, pues, zonas que se trabajaran desde la reorganización del territorio, ¿no? Y hoy son espacios espectaculares que pueden tener una acústica interesante, que no se podían construir por el coste, ¿no? De vaciar una montaña, ¿no? Bueno, pues el aproximarte a un problema del territorio con compañeros con diferentes ángulos, con la influencia de lo que habías estudiado académicamente, ¿no? Y con más grados de libertad que el formato estricto de un examen en el que tenías que, en un momento dado, resolver una ecuación, ¿no? Y presentarla, pues, para mí, quizás no soy una persona estrictamente de números, aunque acabe la carrera, ¿no? Y que sabía que no era a mí muy fuerte, pues, encontré un entorno mucho más parecido a la vida real, ¿no? Porque todo se aproxima con proyectos, todo se aproxima con algo más de tiempo, todo se aproxima convicciendo y dándole forma casi como si fuera uno un escultor de soluciones, ¿no? Y todo lo que no está orientado a un examen en el que trasladar tu conocimiento en un formato muy estricto, para mí era una forma, quizás, de reforzar una competencia que ha sido muy útil para gestionar, para liderar, para influir, para tomar decisiones en equipo. ¿Hay algún consejo que pudieras darle, pues, a tu escuela, ¿no? Diciendo para, de cara a la formación de todos nuestros ingenieros, ¿no? Que están ahora de estudiantes, que dentro de un poco serán egresados. ¿Algún conocimiento que digan, mira, yo por mi trayectoria, por mi experiencia, estaría bien que se impartieran conocimientos de, ¿no? Para nuestras vidas profesionales. Pues, me atrevo, ¿no?, a trasladar tres o cuatro ideas que sé que se están trabajando y que la relación de la universidad y de la empresa cada vez es más fluida, cada vez anticipa más los planes de estudio y en la forma de abordar cómo preparar a los egresados, ¿no?, para una vida laboral. Con mi perspectiva, áreas, ¿no? Y siendo un poco egoísta, ¿qué me gustaría poder ver en los egresados? De una manera, quizás, más general, una mayor sensibilidad al poder y la influencia del uso de tecnologías en cualquier rama y disciplina en la que se están egresando, en la que están terminando su grado o su máster. En particular, en ingeniería civil, en ingeniería de camino, estamos viviendo una revolución. Si la universidad no os da todos los medios, me consta que están haciendo todo lo posible por adaptarse a todos los niveles. Desde la curiosidad, hoy prácticamente el universo de cursos, de capacidades, de sistemas, de soluciones disponibles de manera gratuita es ilimitada, ¿no? Y quizás eso no pasaba en la época que yo llegaba. O sea, que ahí, tecnología, incorporarla como un eje clave de vuestra formación. La segunda, la capacidad de poder operar en equipo. Es decir, la universidad os debe de ampliar la mente, os debe de formar, también os debe de ayudar a operar en un modelo lo más similar al que vais a tener durante vuestra etapa laboral. Ese modelo, al final, es un modelo interdisciplinar en el que los equipos y los proyectos, entonces sacar el máximo partido a esas iniciativas y propiciar que haya más asignaturas orientadas a proyectos, que pueda haber actividades extracurriculares o créditos adicionales en ese sentido. La tercera es la posibilidad de poder tener colaboraciones universidad-empresa y sacar partido hasta donde podáis, en algunos casos, a esos uno, dos, tres meses de los famosos veranos. O sea, que disfrutar al máximo es una recompensa al esfuerzo del año, ¿no? Pero el poder tener una etapa temprana, una interacción, aunque sea de un mes con una empresa, os puede dar las sensaciones de me veo dedicando aquí tres años, es un entorno en el que considero que puedo acabar y empezar a enfocar mi carrera, ¿no? Tendréis algunas oportunidades antes de, con ese vacío de graduación, tener que arrancar sin haber tenido una experiencia, ¿no? Y ahí yo creo que la universidad y la empresa deben establecer muchos más lazos, más oportunidades, más becas, programas de prácticas que ayuden a que os ubiquéis, probéis, os incorporéis a equipos reales y tengáis esa sensación de cómo bebe hoyo, si esto en vez de ser un mes fuera un año, cinco años o toda la vida, ¿no? Creo que puede ser muy interesante que en esas tres ideas, tecnología, gestión de equipos y proyectos y ese tipo de relación y luego incentivar prácticas, universidad, empresa, que son siempre muy interesantes. Estamos casi terminando. Yo voy a hacer una pregunta trampa, porque antes no me convenciste nada y entonces la quiero compartir con todos los que nos oyen. Todo está fenomenal. La verdad, una trayectoria brillante. Gracias, Dimitri. Pero cuéntame, ¿de verdad? 38.000 seguidores en LinkedIn. No me has convencido nada antes. Yo quiero el truco. 38.000, Maika, 38.000 seguidores tiene Dimitri. Pues, constancia y… ¿Constancia en qué? Constancia en qué. A ver, truco, en receta. Es que así se escapó antes, ¿no? Me está pidiendo receta, ¿no? Sí, constancia, yo soy muy constante. O sea, yo estoy convencido, yo creo que muchos de los que nos escuchan lo tienen claro y ahora más que nunca, ¿no? O sea, la marca personal es un bajador que te precede, que te antecede, que te persigue. Es un legado del que te haces rehén, estés o no estés, ¿no? Sobre todo porque hoy la marca personal es la imagen digital que tienen de ti, que proyectas. Y, bueno, eso que hoy es más fácil de ver y de entender. Yo hace 10, 12, 13 años, cuando salió LinkedIn, empecé a darme cuenta que esa plataforma, hay otras, ¿no? No estoy en TikTok porque no me da la vida, pero también tiene sus partes positivas y uno se dosifica. En concreto, en LinkedIn hay tal capacidad de interactuar con profesionales, de entender cómo el conocimiento se maneja, de interactuar con las empresas, que, bueno, para mí fue, no os digo un segundo trabajo, pero sí una fuente continua de referencia, de inspiración, de generación de network. Y crecer una red es tomártelo en serio y convertirlo en una actividad que no es lúdica ni esporádica, ¿no? Vas a un congreso, identificas quién está en el congreso, les contactas y hablas con ellos porque no puede haber una relación asimétrica, eres generoso cuando tienes que reconocer lo que otros hacen, intentas socializar con la comunidad información que sea de interés, conectas al ecosistema, actúas un poco de matchmaker a veces, ¿no? Teniendo un número creciente de seguidores y de manera natural, si eso lo mantienes, cuando hacía consistencia, es que si eso entiendes que es una pauta que va sumando y sumando miembros de calidad, cuando pasan 12 o 13 años, tener 38.000 a lo mejor es el resultado, ¿no? Podrían haber sido 100.000 o podrían haber sido 4.000, lo importante es que esa red sea una red de calidad que está escuchando de manera activa y que tú también estás escuchando y se convierte en una responsabilidad, ¿no? Cuando subes algo también necesitas tener cierta relevancia y mantenerlo como un instrumento cada vez más útil de cara a poder influir, ¿no? Yo os animo a todos que cuidéis vuestra marca personal, digital en este caso, que sepáis que os representa y os proyecta, os puede sobre representar, no pasa nada, al principio unas prácticas de voluntariado las convertís en vuestro primer gran proyecto, ¿no? Todo suma, pero conforme vais creciendo en vuestra carrera, socializar de aquello que os sentís orgullosos profesionalmente y hacerles ver al mercado laboral, a los compañeros y a la red que os interesa, os puedo garantizar que es una forma muy efectiva, además de daros a conocer, de conocer a otros, imitar a otros, tener modelos de referencia que puedan serviros para ir encauzando vuestros primeros pasos y luego cuando tengáis vuestra voz y tengáis un poco esa caja de resonancia, prescribir con criterio y vuestra propia identidad, pues convertirse en una línea seguida por otros, ¿no? O sea que os animo a que… Mucho más contenta, ya estoy mucho más contenta. Bueno, para terminar, está claro que despierta expectación, bueno, todos los que estamos aquí, nuestros egresados, nuestros estudiantes, compañeros, 5, 4, 2, algún consejo que diga eso, que los pudiera animar a lograr su sueño profesional. Este de la marca ha sido uno. No, de la marca, el consejo, ¿no? Es difícil ponernos en los pies de los demás y no utilizar clichés o parecer que das una receta, no hay recetas, ¿no? Pero no dejéis que el sueño que comentaba Raquel tiemble o se guarde o se esconda porque en las primeras iteraciones no estáis cerca de él o percibís que os estáis encasillando, ¿no? Es decir, ser muy honestos con vosotros mismos, preservar la ambición. La ambición sana es una sensación que os debe hacer sentir incómodos, pero os debe también de obligar a disparar las oportunidades allí donde estén. Creo que todos hoy estáis viviendo un momento en el que el mercado laboral es muy amplio, tenéis la mayor capacidad de estar conectados de la historia y la posibilidad de poder, a través de esa ambición, llegar a donde queráis estar. Es muchísimo más fácil, ¿no? Confiar en las segundas oportunidades. Hay veces que yo estoy viendo cada vez más, ¿no? Una mala experiencia, un mal jefe, un primer comienzo, encasilla a mucha gente con potencial y les hace conformarse con algo que puede que se convierta de una manera plana en su realidad. Si estáis conformes y no hay ningún tipo de fricción en esa apuesta personal, sin ningún problema, pero si habéis bajado un par de notas a vuestra escala de ambición o si habéis, de manera inconsciente, pues acostumbrado por tener hoy un coche mejor que el que os gustaría tener, hoy, algo que os da cierta seguridad, calibrar si merece la pena el apostar por seguir intentándolo, ¿no? Siempre con los pies en la tierra y siendo consciente de todos los trade-off, pero no os dejéis tumbar por las primeras experiencias, preservar de manera intacta la ambición, confiar en vosotros mismos, ser muy generosos a la hora de crear vuestra red. Todas las puertas que abrís a otros puede que os acaben abriendo a los demás, aunque no sepáis muy bien hacia dónde va ese favor que le estáis haciendo a alguien, y siendo un favor que a lo mejor le está dando capacidades que vosotros mismos no encontráis en otro sitio, esa red de confianza va a hablar bien de vosotros, va a tener recuerdos positivos si puede que os abra una puerta dentro de unos años gracias a ese gesto, ¿no? Entonces, confiar muchísimo en vosotros y trasladar de una manera directa, abierta y muy vocal, ¿no? No hacerlo de un modo introspectivo, ¿no? Que esa confianza la proyectéis hacia los demás, porque los que se ganan la confianza con gestos o con contribuciones, aunque sean mínimas en los primeros años, estoy convencido que van a tener la posibilidad de reclamar más oportunidades o recibirlas a veces de manera inesperada. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena, Dimitris, por toda tu trayectoria y gracias por querer ser nuestro distinguido de Alunio Jerez. ¿Directora? Gracias de nuevo, Dimitris. Ha sido muy interesante la entrevista y ahora sería el momento en que todas aquellas cuestiones o dudas, sugerencias, recomendaciones, necesidades que queráis transmitirle a Dimitris, pues nos lo decís y la compañera os acerca al micro. Así que, por favor, alguna pregunta. Bueno, pues primeramente, darle enhorabuena a Raquel y a todo el equipo de alumni por traer personajes tan distinguidos. Y, bueno, decir que yo conozco la compañía porque he hecho algunos trabajos de consultoría muy puntuales y a mucho menor nivel que el que tiene usted, pero ha hablado de la internacionalización y no me resisto, atendiendo a su papel que juega en esta compañía, a preguntarle porque hace unos meses Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede social fuera de España, una empresa que conocemos que es netamente española y que, bueno, pues gracias a eso perfiles de tal nivel también se arraigan a este territorio. Entonces, mi pregunta es un poco doble, ¿no? Porque vimos como el Estado, la Administración o el Gobierno intentó hacer ese papel un poco de, permítanme, como chantaje o desprestigio de la compañía. Y la pregunta sería, ¿cuál es el papel de la Administración para que empresas, compañías como Ferrovial se puedan ver estabilizadas dentro de un país para poder seguir operando? Y, por otra parte, si este cambio de sede social puede afectar o cree que puede afectar a esas inversiones o a esa participación en licitaciones públicas tanto en el Estado español como fuera de él. Gracias. Un placer. Una pregunta súper interesante, un punto de morbo para la audiencia, pero voy a entrar al trapo y la voy a diseccionar gustándome, ¿no? Porque hace un año faltaría, quizás, piezas en el puzzle. Hoy, habiendo salido a bolsa la semana pasada en el Nasdaq en Nueva York, ¿no? Que tuve la suerte y el orgullo de participar. Ya hay perspectiva. Y en primera persona también, pues, he sido un actor muy cercano, muy implicado, ¿no? Entre otras cosas, llevo un año viviendo en Ámsterdam fruto de esa decisión como miembro del comité de dirección, ¿no? Es decir, al final, una compañía privada operando de manera global. No da igual el sector en el que opere. Tiene un órgano de gobierno y un governance cada vez más estricto, bajo el escrutinio de legislaciones globales de buena gobernanza, cada vez más bajo la presión, afortunadamente, de conceptos de ESG, sostenibilidad, diversidad. Para nosotros es clave, no me desvío, ¿no? Llevar 23 años como la compañía número uno en el índice Dow Jones de sostenibilidad no es algo cosmético, ¿no? Es algo que se vive porque es una tendencia, es un compromiso ineludible vinculado a nuestra razón de ser. Este año he vuelto a serlo, ser tipificada justo como la compañía más sostenible de nuestro sector, ¿no? Entonces, cuando estás dentro de un marco legislativo y un marco regulatorio como ese, eres privado y tienes unos inversores a los que tienes que dar cuentas, a los que tienes que darle las expectativas, en este caso a nivel de retorno y buena gobernanza, tienes que escucharles de manera muy cercana. Nosotros, teniendo el 80, cerca más del 90% de nuestros activos, nuestras obras, nuestra generación de valor y de ingresos en algunas divisiones basculado hacia mercados internacionales y cada vez más hacia clientes privados, ser capaz de estar cerca de ellos, el poder aspirar a tener a inversores cada vez más en esos mercados, el poder operar en las mismas formas que algunos de los players globales, era una evolución natural, ¿no? Todo eso se orquesta desde múltiples opciones, tenemos 5.000 personas en Estados Unidos, tenemos cada vez más partners allí, ¿no? Todas esas decisiones que veníamos haciendo durante décadas, llega un momento en el que se quedan cortas porque para operar realmente necesitas jugar con las reglas de juego que otros, ¿no? Y una de esas reglas de juego es estar en mercados como el americano, operando por primera vez con acciones ordinarias en la bolsa, en este caso decidimos Nasdaq, frente al Dow Jones, ¿no? Para hacer eso necesitas dar unos pasos que nadie había dado en España, ¿no? Reconocemos que hemos abierto un camino, no inspiramos a que nadie nos siga, es una circunstancia muy propia de nuestra realidad y la decisión de cambiar la sede, ¿no? Y convertir el ferrovial, igual que lo es Ferrari, y los italianos vivieron en una orfandad durante años y todo el mundo cuando habla o escucha Ferrari se acuerda de que es una compañía tan vinculada a Italia que sería difícil disociarla en el futuro. Nosotros ubicamos la sede en Amsterdam, esa sede corporativa nos obliga a tener una relación con el mercado y con los órganos de gobierno desde allí, mantenemos la sede operacional en España con un vínculo ineludible e imborrable de pasado, de presente y de futuro, competimos en tenders internacionales en los que bajo el escrutinio más estricto de las legislaciones locales o regionales tenemos que presentar credenciales, como lo hemos venido haciendo desde el 16 de junio que salimos a bolsa el año pasado en Holanda y seguimos ganando y perdiendo contratos fruto de nuestra capacidad técnica a la hora de abordar propuestas y de nuestra capacidad económica a la hora de hacerlas competitivas, ¿no? No hemos visto ningún tipo de afección más allá de la fricción y todo lo que mediáticamente surgió hemos seguido comprometidos con seguir creciendo en España y sobre todo en los mercados que están creciendo más que España como es el americano, tenemos equipos globales en los que los ingenieros españoles y los profesionales tienen un peso y un peso muy importante pero cada vez tenemos también más equipos en otras latitudes, tenemos la mayor compañía constructora en Polonia, Budimex, y hay miles también de ingenieros polacos, ¿no? Y esa sensación que se creó de cuál era nuestra decisión o cuál era el marco, ¿no? Como os podéis imaginar, se basaba en una decisión técnica, económica, de la respuesta a los inversores, que no nos alejaba de España desde el punto de vista operacional, que no nos impedía seguir participando en las propuestas, así lo hemos hecho durante este año, se han ganado grandes proyectos de obra pública y de obra privada y va a seguir siendo, ¿no? Entonces, creo que nos ha dado un poco la perspectiva y ha consolidado que una compañía global, sobre todo en un mercado como el europeo, ¿no? En el que capitales, empresas, personas pueden fluir, tiene que ser visto con una visión muchísimo más de cómo generar valor, efecto red y con la perspectiva de los años posicionarte en lo más competitivo, ¿no? Y eso, creo que hoy lo estamos un poco más que el año pasado, sin renunciar de nuestras raíces, sin rechazar lo que somos y sin quitarnos la bandera del vínculo con España, que es y seguirá siendo un vínculo sólido y duradero, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hombre. ¿Alguien se anima? ¿Profesores? Bueno, pues. Bueno, muchos me conocéis, tenemos aquí algunos alumnos y tengo un ex-alumno brillante, espero que muchos suméis a esos ex-alumnos brillantes y la verdad es que para mí es un placer tener hoy aquí a Dimitris en nuestra escuela físicamente. él tiene una colaboración con la escuela siempre, una disponibilidad absoluta y tengo que decirlo porque yo así lo he sentido y espero que sea, bueno, un buen ejemplo y una gran motivación para vosotros por su trayectoria, pero yo también quisiera destacar la parte como persona. Sabía yo muchísimo tiempo dando clases y te acuerdas de muchos alumnos, ya no de todos porque pasan muchos los años y es imposible, pero sí que me acuerdo de Dimitris, de algunos de sus compañeros, para nada me ha sorprendido la trayectoria que ha llevado, insisto, en la parte profesional y en la parte personal. Y precisamente por eso animo también a vosotros a que dentro de poco vosotros no lo sabéis, pero yo ya os lo digo, vais a estar como él, desempeñando unos puestos de responsabilidad con unas carreras de éxito, que tengáis siempre vínculo con vuestra escuela y con la Universidad de Granada, que esos vínculos son muy bonitos y creo que en el fondo es el espíritu de esta iniciativa de alumnos. Así que muchísimas gracias y sí pediría si tenemos tiempo que los alumnos que os animéis a preguntarle algo antes de que se vaya, va a estar también aquí esta tarde en la graduación, pero que aprovechéis, sino ahora que lo cojáis porque es una persona muy cercana y que os puede dar grandes consejos, ayudaros y que contéis con él. Muchas gracias, Dimitri. Muchas gracias a ti, Maika, a los recuerdos de esos años, en aquel entonces maquinaria de construcción con el profesor Ondina. Fue abrirnos los ojos a un mundo que no era tan fácil de visualizar todavía con transparencias y con métodos que no son los que hoy se pueden tener que diapositivas y todo esto, casi desde el siglo pasado, en 1996-97, pero bueno, como os decía, como si fuera ayer y ver en los ojos de los que con experiencia. Dimitri, perdona, existían, es que en esa fecha, claro, nuestros alumnos no se lo imaginan las filminas estas de las que estás hablando. No sé si poníamos ya en esa fecha, yo creo que sí, las proyecciones de la colección de puentes de Ferrovial. Yo esa como profesora la he proyectado varias veces, ya no, porque los cambios eran el VHS, lo que poníamos. Había vídeos. Pero precisamente los de Ferrovial había una colección de puentes muy didácticos para mostrar. Las vimos, yo desde el otro lado y tenía siempre un poco el referente de las obras que había abordado Ferrovial. Por aquel entonces es curioso, hicimos el año pasado, me tocó vivirlo, el recordatorio del 25 aniversario de la finalización de la construcción del Guggenheim, todos recordáis el Guggenheim, se ha convertido en un icono. Por aquí tenéis en el interior una imagen de las bodegas Marquette Riscal, también diseñadas por Frank Gehry y construidas por Ferrovial, Ferrovial Agromán en aquel entonces. Y es curioso, porque una anécdota que quizás no sabéis, esta tarde en la presentación a los egresados, voy a contarlo de manera más visual, la primera vez en la historia, un poco abruma, porque dices, ¿esto dónde se hizo? Pues se hizo con gente española, con muchos partners, que ante el reto de construir un edificio, se ha convertido en un emblema para la posteridad, en un símbolo del renacimiento, una nueva ciudad de Bilbao. Era espectacular, no se haya concebido un edificio así hasta la fecha, pero el problema, dentro de los mil problemas, es que cada placa de titanio, un material que tampoco se haya utilizado hasta ese momento por múltiples motivos, tenía una posición geométrica en el espacio con una precisión prácticamente de 2-3 milímetros y cada pieza era diferente y garantizar por métodos convencionales el tracking, topografía, geodolitos y tal, no era tan fácil, entonces hubo una inquietud de decir, ¿podemos digitalizar esto? No había Autodesk, no había AutoCAD en 3D, no había modelos 3D consolidados ni incipientes y fue la primera obra que utilizó CATIA, es un programa que tradicionalmente se utilizaba en la industria de aviación súper avanzada para hacer todos los F-14, F-16 y los primeros modelos en 3D utilizando CATIA de el Guggenheim fueron los que dieron bastante seguridad a los ingenieros de que podían monitorizar la posición de cada una de esas escamas de titanio y convertir la construcción en algo que celebró el 25 aniversario el otro día. Juan, quería... Juan, Manuel. Nada, muchísimas gracias, Dimitris, por tu charla. Me ha agradado muchísimo verte aquí de nuevo. Nosotros coincidimos en 2011 o 12 en el colegio en Madrid y, bueno, te sigo mucho porque evidentemente soy uno de tus miles de seguidores. Quería preguntarte, hacerte una pregunta, porque, claro, tú tienes una carrera disruptiva, ¿no? Y entonces, en ese tipo de carreras creo yo que hay algún elemento, bien una formación, bien una experiencia por algún paso por alguna empresa o institución que te hace cambiar de camino, que es el elemento disruptivo. ¿Podrías contarnos si existe cuál fue tu elemento disruptivo? Visto ahora con la perspectiva, no es una reflexión que de manera muy habitual me haga, ¿no? O sea, no, he hablado de cuatro chispas antes al comienzo, ninguna quizás es la disrupción en sí misma. Puede que el año, un año dentro de los últimos 23, 24 es relativamente poco, ¿no? Pero sí puedo mirar con la mirada un poco de estos últimos cuatro ciclos y darme cuenta que el año en el que desde la consultoría me enfrenté al reto junto con otros 10, 15 ingenieros, la mayor parte de ellos con 10, 12 años más que yo y eso generó una brecha generacional pero también de experiencia, de aprendizaje, de lo que llaman los americanos el intelectual exchange, Verte expuesto en un entorno con un reto o un objetivo muy concreto con gente con mayor experiencia, pues me dio un bagaje tremendo, ¿no? El reto de afrontar la migración del aeropuerto de Barajas en una noche en previsión y en una noche en ejecución fue un punto de inflexión desde cualquier ángulo, ¿no? Primero por la influencia sobre otros había miles de personas segundo porque tocabas el 360 de una compañía, ¿no? Tercero porque asumí una responsabilidad muy grande en áreas en las que salía de mi zona de confort tercero porque el resultado era visible y te la estabas jugando al blanco o negro, ¿no? Entonces al salir bien genera una confianza tremenda, ¿no? Es decir, oye somos capaces de embarcarnos en retos difíciles de gestionar cuarto por la gestión de una influencia sobre una realidad que tenía muchísimas incertidumbres estábamos desarrollando un modelo de red de comunicaciones mientras se estaban desplegando los stands estábamos definiendo las simulaciones de cómo aterrizar los aviones para sacarle la capacidad mientras se estaban negociando con las aerolíneas quién iba y quién no iba, ¿no? O sea, había muchísima incertidumbre y aún así tuvimos que hacer prácticamente todo para sacarle partido a la que fue en su momento una de las mayores inversiones de eula pública de España 5 o 6 billones del año de los finales de los 90 es una cifra monstruosa, ¿no? Y fue como un máster de vida, ¿no? Vivir en un año con una intensidad en la que dediqué tanto cuerpo y alma, ¿no? Vivía dentro del aeropuerto no era como la locura de Elon Musk no llegué a dormir pero pero casi, ¿no? Y esa etapa fue un punto y seguido, ¿no? La sensación de decir, wow podemos abordar con una aproximación disruptiva abrir un aeropuerto en una noche lo fue otros retos, ¿no? Y la mantuve siempre como un referente comparé muchos retos posteriores con la dificultad de la anterior seteé aumenté expectativas e incorporé el elemento disruptivo de manera natural porque en la etapa anterior había funcionado había disfrutado, ¿no? Y jugué a algo que es a veces delicado y es setear las expectativas y las reglas del juego en equipos sabiendo que si hacer las cosas bien, mal o a veces regular o hacer las cosas con ambición o con una aproximación disruptiva puede que te lleve el mismo tiempo y esfuerzo ¿por qué no posicionarte desde el principio en una solución que marque la diferencia que haga las cosas de una manera diferente, ¿no? Eso fue algo que se activó quizás en ese proyecto y que me ha acompañado y hay que dosificar porque siempre ese ser un teórico de la disrupción y un fracaso en la ejecución pues tiene poco recorrido ¿no? Entonces el conjugar eso quizás ha sido mi reto mi aprendizaje y el de los equipos en los que he estado a futuro ¿no? Ese proyecto me marcó y fue una suerte por haber participado pero una suerte como os decía antes que busqué proactivamente sobrevendiéndome poniendo en valor mis tres años de ingeniería haciendo autopistas con Istran sabiendo que me enfrentaba a un monstruo del que tenía poco contexto pero pensaba que era necesario volver a salir de la zona de confort en la que tres años me haya sentido ¿no? Y esa es también una reflexión importante ¿no? Cuando consideras que la etapa tienes que evolucionarla cuando empiezas a sentirte demasiado cómodo y los retos intelectuales empiezan a perder relevancia a lo mejor es el momento de volver a pensar dónde debes de estar o cómo te reinventas o cómo te vuelves a posicionar esa sería un poco la visión Muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta? Está animando la gente esto está bien voy a reducir la longitud de la respuesta si no Mira yo quería preguntar acerca de las habilidades blandas que nos sugieran los estudiantes que nos focalicemos para conseguir de cara al futuro laboral o para centrarnos ahora en nuestra etapa estudiantil para tener una para conocerla Pues ya no hay nada hablando en las habilidades o sea yo creo que incluso el término soft skill habilidades blandas son tan importantes y a veces son más importantes que las bien o mal llamadas duras que no sentiros cómodos es poneros en el debe y muchas de ellas nos requieren además de una instrucción que siempre ayuda y de un soporte académico pues que puede reforzar cuán importantes son todos tenemos acceso a múltiples 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 de recursos cada vez más digitales que por lo menos nos van a poner en el espejo de la realidad me expreso con fluidez y tengo capacidad de influencia soy capaz de interactuar en dinámicas en las que hay presión hay que tomar decisiones y desde lo técnico o desde la planificación puedo ayudar hay capacidades que es obviamente más fácil desarrollar en equipos yo hablaba antes de los proyectos pero hay otras muchas sobre todo las que dependen de cómo nos expresamos de cómo nos relacionamos de cómo presentamos de cómo vendemos de cómo hacemos entender lo que queremos contar y a veces nos cuesta que requieren y os animo y os digo lo sugiero pero de manera encarecida que cada uno haga el examen de humildad yo mismo ante retos de ese calibre y los sigo teniendo todos los días busco la forma de tener el feedback no ya de un mentor sino de instrumentos digitales hoy hay un montón de plataformas en las que haces un pitch en español en inglés en cualquier idioma y te dice has repetido es que 25 veces te has rascado 35 y has estado nervioso a lo mejor no lo puedes cambiar todo pero si eres consciente pues en la influencia de tu exposición podrás corregir pequeñas cosas entonces es muy importante cada vez más sobre todo las skills blandas asociadas a la capacidad de influir en las exposiciones vivir en un entorno profesional es estar haciendo un pitch continuo consciente y y en frente de gente que no tiene por qué estar receptiva ni tiene por qué entender lo que estás diciendo entonces hacerte entender los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento es algo que os va a acompañar y os animo a que lo estreséis y hoy es más fácil que en el pasado porque los proyectos se ganan con influencia las oportunidades se capturan cuando uno las demanda y las motiva y cuando tiene que dar explicaciones de por qué algo no ha salido bien no buscando excusas sino justificando por qué consideráis que no es un fallo sino también con una explicación soportada por datos afianzada por vuestro criterio y expresada con contundencia todas las piezas suman y al final eso marca la diferencia sin duda gracias por la pregunta muchas gracias y por la respuesta más preguntas eso es siguiendo un poco por la línea que dijo el profesor Manuel de que dejó la parte más técnica de la ingeniería para pasarse una parte más de un terreno más humano hemos estado comentando mi compañera y yo que nos hemos sentido muy identificados de que nos gusta mucho más el tema de gestionar el grupo y todo esto y tenemos la dosistencia de si hacer lo que es el máster de camino o especializando más en otros máster más temas de mucho más humanos nosotros somos de caminos de ingeniería civil entonces tenemos ahí esa doble esa doble opción aconsejarte en directo y grabando si no me matan después que debes de seguir es una es una temeridad por mi lado yo te cuento mi experiencia mi experiencia y esta tarde de hecho conscientemente preparé un par de imágenes para reforzar eso el dilema entre yo no lo tuve en su momento porque el modelo académico no tenía esa capacidad de optar el profundizar una formación generalista o empezar a una etapa tan temprana una verticalización es una decisión importante no trascendente ni imposible de poner en contexto dentro de 10 años no te va a marcar la vida te va a orientar en los primeros años o te va a dar un mayor nivel de profundidad la respuesta yo creo que no la debes de encontrar fuera y menos en alguien como yo que optó por la visión generalista tiene que estar más vinculada a cuáles son tus pulsos vitales cuando encuentras un problema hasta que no entiendes la solución vinculada al origen de la solución no te quedas tranquilo te gusta unir puntos y sobre esos puntos tenerte una foto general profundizar en una temática consideras que te sacie intelectualmente más si te posicionaras aún en una realidad en la que tienes múltiples opciones y tienes dos segundos cuál es tu primera tendencia esos pulsos vitales después de un grado los conoces perfectamente y no es que vayáis a cambiar lo que sois pero yo recuerdo que lo que era se empezaba a ver de una manera tímida en los primeros años mis preguntas no eran convencionales mis aproximaciones no eran las habituales me quedaba más con y esto por qué no se ha hecho y esto por qué no se hace y esto por qué no se hace uniendo esto esto y esto era más como cruzar en mi caso los puntos y las intersecciones o la sinapsis pues de lo que no existía eso puede ser más cerca de la innovación que a lo mejor de la investigación académica en la profundidad de un área que tiene un montón de recorrido en la que también se hace innovación pero a mí me saciaba más conectar puntos de disciplinas interdisciplinares y trabajar desde la cross innovation oportunidades eso a lo mejor no es lo que uno obtiene en un programa de máster que profundiza pero puede que sea lo que te sacie intelectualmente entonces ser honesto con tus pulsos vitales y no por lo que te rodee y ver realmente cómo está estructurado el programa en la escuela uno y otro es interesante el mercado laboral considero que no debería ser en este momento el que te marque la pauta porque debería haber sobresuscripción de gente con capacidad ya se dedique a un tema o al otro va a valorar más cuál ha sido tu contribución de manera transversal o vertical o que hayas elegido un camino u otro mi humilde reflexión muchas gracias a nosotros desde la escuela nos nace otra solución otra respuesta pero nos la vamos a callar después de la magnífica exposición que ha hecho Dimitri que me parece muy honesta ¿alguna pregunta más? sí pues gracias buenas tardes yo quería preguntarle cómo se gestiona el hecho de no estancarse una vez acaba la formación y empieza a trabajar para una empresa ¿cómo llegó usted a la decisión de avanzar de no estacionarse en un puesto concreto y llegar a donde ha llegado? gracias muchas gracias por la pregunta yo creo que reconocer de algún modo que esto es un camino contiguo en el continuo en el que siempre estamos de un modo u otro en el debe en el debe ¿por qué? porque evoluciona la técnica porque evolucionan las capacidades porque uno habitualmente trabajando desarrolla capacidades pero no profundiza otras ¿no? eso puede ir generando una pequeña brecha con la que convives o con la que subsistes ¿no? bueno pues yo en mi caso y otros muchos compañeros que tomamos la disciplina y el rigor de no desvincularnos del mundo académico era mantener de manera presente siempre esa sensación de que la formación es una responsabilidad continua de aquellos que quieren desplegar su labor de una manera competitiva en el ámbito técnico o en el ámbito de la gestión siempre hay capacidad de incorporar ¿no? nuevas nuevas capacidades contrastar las que has desarrollado pulir algunas que a lo mejor hacías de una manera más autodidacta o atar cabos en algunas en las que te faltaba pues esa especie de pátina metodológica en mi caso pues me forcé a hacerlo y me forcé siendo un poco pues estricto porque las primeras tres formaciones académicas con posterioridad a acabar la carrera todos los efectos uno puede decir que es casi gratuita pero es una formación pública al que le tuve que sacar máximo partido fue invertir mi primera formación pedí un crédito y me fui a a la escuela de organización industrial la segunda también perdí un crédito la tercera fue una coordinación con mi empresa la cuarta fue una coordinación con la empresa la quinta quizás pues ahora ya fue mi empresa la que lo tiene completamente instaurado y esa sensación de invertir en tiempo y en esfuerzo para mí tuvo un doble valor fue el casi mantener vivo el compromiso de que mi formación no acaba al recibir el título y al salir por la puerta de este edificio este edificio lo que me dio fue la conciencia y un poco la visión y el compromiso de que formarme es una necesidad si quiero como ingeniero en este caso pues seguir generando impacto y eso es algo también muy personal porque ha generado pues muchísimos fines de semana que no he podido compartir con amigos o con parejas o con mi mi familia cercana estás robándole tiempo al tiempo sobre todo cuando uno empieza a trabajar el trabajo te consume horas y además tienes que vivir y seguir formándote entonces yo creo que merece la pena la sensación de libertad que te da el saber que estás actualizado o que tienes un poco más sólido y una red con la que te has relacionado que piensa como tú en una de las etapas formativas con posterior a acabar la carrera me he conocido hace unos meses 80 directivos en Boston que piensan como tú que tienen inquietudes y que se suma a la red de gente que has conocido con un perfil muy similar al tuyo eso es muy importante también desarrollar redes unidas a profesionales con los que compartes una inquietud y no te sientes solo porque tu entorno no hizo un máster o no planteó tu entorno no es un entorno físico es un entorno de gente con tus inquietudes similares y hoy es el global encuentras en el momento de formación la oportunidad de verte de manera presencial o hacerlo de manera remota de hacerla de manera remota y algo quizás me extiendo 20 segundos y eso es una percepción más personal una apuesta a lo largo de los años uno conoce con el paso del tiempo sus debilidades y personalmente mi decisión consciente ha sido potenciar las pocas fortalezas que tenía y formarme en las fortalezas sabiendo que las debilidades las podía tapar las podía reforzar pero nunca iban a marcar quizás la diferencia y eso también es un trade-off a lo largo de los años ¿dónde quieres poner una formación? ¿a saber programar un lenguaje avanzado o a mejorar capacidad de entendimiento de la dinámica de trabajo y la planificación de proyectos? Pues yo iba más al segundo que al primero aunque sabía que el primero me podía dar un poco de refuerzo en un área en la que tenía debilidad es otra reflexión importante cada vez que tengáis que aproximaros a una formación generalista para seguir avanzando o de especialización que refuerce una debilidad que potencie una fortaleza incipiente Muchas gracias por aquí Marta y después ayer yo soy Marta profesora de la universidad y quería agradecer pues tanto al programa porque ya llevo varias sesiones de distinguido y en este caso pues muy especial porque venía Dimitris pues que tengamos esta oportunidad ¿no? que muchas veces ponemos en clase ejemplos en mi caso ¿no? pues muchos de Ferrovial y que los estudiantes y también los profesores pues tengamos la oportunidad de tenerte aquí y de disfrutar de todo esto ¿no? y de aprender que para eso estamos no me enrollo mucho mi pregunta iba más al final sois personas distinguidas ¿no? tenéis una trayectoria excelente ¿cómo se gestiona esa parte de work-life balance? ¿existe? ¿es un mito? ¿qué no sé qué trucos qué consejos nos dais? porque bueno en mi caso pues yo también estoy quizás y ellos también se van a enfrentar pronto a esos primeros años de la carrera profesional que es cuando más fuerte tiene que ser cuando más tiene que darlo todo ¿cómo se gestiona ese equilibrio si realmente existe? pues no sé que esta se está grabando y todo lo que diga mi mujer lo negará ¿no? pero no es fácil no es fácil ¿no? y yo lo cuento habiendo salido del abismo sin ser consciente habiendo vuelto a una dinámica súper intensa en la que pues mi rol y por función ¿no? ayer estaba en Nueva York volví a Amsterdam estoy aquí voy el lunes a Madrid el jueves estoy en Orlando tengo vida tengo equipos tengo responsabilidad en los sitios en los que estoy y una agenda llena los próximos 3-4 meses y esa es mi día a día ¿no? el tiempo es nuestro recurso más escaso y al que tenemos que dedicar más atención suena un poco como un cliché de conferencia TED os pido disculpas pero pero es la verdad ¿no? y uno no es consciente al principio cree que puede llegar a todo pues es importante sacarle partido pero siempre hay alguna de las facetas claves en la vida que empieza a resentirse ¿no? y descanso familia amigos trabajo deben de mantener un equilibrio si bien uno tiene que saber elegir cuándo y cómo potencia en momentos en los que tiene determinadas oportunidades ¿dónde pone más ese tiempo? cuando acabáis la carrera tenéis delante de vosotros un escenario en el que los primeros años van a ser años irrepetibles de conocer dónde podéis llegar a aspirar estar de poder sacar máximo partido de una experiencia real ¿no? y ahí a lo mejor de manera consciente o inconsciente pues determinados amigos del día a día empiezan a perder esa asiduidad o sois incapaces ¿no? de tener los hábitos y las costumbres no pasa nada mientras uno sea consciente y calibre pues que la tarde buena del 2026 os veáis todos aquí de que con una conexión en remoto tengáis momentos ¿no? para con complicidad saber dónde estáis para que os acordáis en momentos importantes ¿no? o sea intentar evitar entrar en el la vertiginosa espiral ¿no? de verte sumido en un día a día en el que has perdido hábitos no has sido consciente no los has elegido y no sabes cómo escapar es lo más importante ¿no? yo creo que hoy hay capacidad por lo menos de ser uno consciente primero porque lo digital te permite estar conectado mucho más y eso no lo teníamos hace 20 años que uno salía de Granada y parecía que se despedía de su tierra de por vida ¿no? no es así ¿no? luego el ser consistente y ser muy consciente de que hay que dosificar cómo usamos el tiempo y yo en los últimos años interactuando con equipos cada vez más internacionales te das cuenta que las culturas no es lo mismo la forma de abordar un danés o un holandés que un español ¿no? nosotros somos mucho más relacionales somos mucho más sociales somos mucho más en el trabajo personas pues que construimos y conciliamos y cerramos compromisos desde la reflexión a veces un poco desestructurada cuando hablas con un holandés es mucho más directo los estereotipos son siempre un problema ¿no? pero como sociedad son mucho más efectivos en uso del tiempo se obsesionan más por ser eficientes y eso les puede sacar un poco más de tiempo viendo que al final la productividad es igual ¿no? entonces el reinventar cómo hacéis las cosas para ganarle tiempo el tiempo debe ser una obsesión no os sintáis secuestrados por tareas que no aportan valor por dinámicas impuestas en las que pensáis que no podéis aportar nada o que se podrían consumir de una manera síncrona y si en vuestra carrera vais a cada vez más tener una responsabilidad que os permita definir al equipo cómo operar no hacerles rehén de cómo vosotros trabajáis porque puede que otros sean mucho más de mañana y menos de tarde les venga bien analizar mails de manera resumida y no responderlos todos a la vez es decir sacarle partido a las capacidades que cada vez hay más con AI tener un asistente automático que te gestiona los to-do's y te los prioriza va a ser está siendo hoy una realidad os puede permitir hacer el uso del tiempo de una manera diferente yo hasta los 20 y muchos no fui consciente de lo importante que era cuidarse físicamente a uno mismo y tuve algunas señales y alarmas delicadas sobre todo cuando estaba embarajas con la presión y con las nevadas y con todos los problemas con la fusión de Iberia empecé a tener sensaciones que pensaba que venían asociadas a que me apretaba mucho la corbata y sin corbata me apretaba el cuello y el problema era hipertensión no era la corbata con 20 y tantos años no se puede jugar con eso entonces ser muy disciplinados a la hora de cuidarnos y algo que suena también muy a cliché alimentación deporte y descanso convertirlo en un hábito de vida lo antes posible no es fácil pero si tenéis que elegir tener siempre sacándole horas a las horas media hora al día todos somos capaces y lo demás son excusas la vida va a ser intensa vais a tener responsabilidades vais a sentiros pues cada vez con más autonomía y vais a estar enganchados a esos proyectos dedicar tiempo hacerlo de manera efectiva cuidaros y mantener las relaciones con calidad no con cantidad muchas gracias aquí teníamos otra pregunta pues quedan cinco para que preguntéis todos sería un un hecho que hay que buscar hola se puede ser mi pregunta como de mi compañero y mi profesora pero quiero enfocar o fijar en el self-branding de como usted tenía esa o aquella mindset de seguir por ejemplo a alguna persona que ha trabajado en NASA como has tenido la motivación de tener otro sueño de trabajar en otra cosa y otra pregunta si para ustedes de amar el trabajo es algo muy importante porque se convertía en una pasión o con la motivación y para tener motivación o solo que de tener trabajo se puede mantenerte la perseverancia y la motivación de seguir trabajando muchas gracias por la pregunta empiezo por el final al final cuando cuando dedicas tantas horas a una tarea aunque esté remunerada y uno no siente que se ilusiona ante el reto que disfruta con la consecución y que empieza a vivir como una obligación ese trabajo y no es capaz de apasionarse por visualizar cómo hacer las cosas da igual que estés en un trabajo más dedicado a ejecutar una función o en un área de investigación muchos de los que estáis aquí o los laboratorios que he estado visitando un descubrimiento incipiente una validación que suponía si los datos te lo refuerzan una nueva máquina que te permite probar condiciones mucho más reales debe de ilusionarte debe de ser capaz de un poco eclosionar es una palabra un poco de la biología sensaciones que te motiven a hacer que el paso del tiempo parezca como irrelevante eso es algo que no se tiene siempre y muchas veces no porque el entorno no te lo ofrezca sino porque uno no aborda ese reto desde esa posición en la tarea más irrelevante puede encontrar uno la motivación que le haga estar entonces yo creo que es importante que esa pasión y que esa ilusión se tenga en el día a día lo vincula la NASA con una reflexión de algo que es trazable una de las visitas que se produjeron durante la época de la campaña del Apolo y después de la visita a la Luna de algunos de los presidentes al campus de Houston donde está el Space Program hay muchos campus en Estados Unidos y la sede del Johnson Space Center en Houston es la que aglutina todas las operaciones relacionadas con los seres humanos en el espacio y entraban por la puerta principal del Johnson Space Center había una persona mayor en Estados Unidos es muy habitual poder ver gente no jubilándose a los 60 y mucho 70 años que estaba barriendo a la entrada vestido con un mono azul alguien le preguntó usted a qué se dedique la respuesta fue yo ayudo a llevar a los hombres a la luna estaba limpiando a 15 kilómetros de la rampa de lanzamiento y nunca había tenido una vinculación pero se sentía parte de un todo en el que limpiar con precisión en hacerlo con su mejor empeño era su pequeña contribución a un proyecto colectivo no tenía que recibir de la NASA una condecoración ni sentir que ponía el último tornillo de la rampa de lanzamiento simplemente con limpiar se sentía parte de algo que le motivaba y lo hacía con una profesionalidad muchos de vosotros vais a participar de proyectos masivos en los que vuestra labor al principio puede ser vista desde fuera como insignificante no hay ninguna contribución insignificante depende de cómo la abordes con qué cariño la desempeñes y cómo dejes huella en esa entrada súper limpia o en una base de datos que has analizado que has automatizado y que permite que un sensor en tiempo real ante un posible fallo dé una alarma que es crítica para abortar un lanzamiento esa visión en NASA se tiene Houston We Have a Problem creó un antes y un después de cómo abordar proyectos o problemas o retos yo haber participado humildemente durante 3-4 años como advisor de ese equipo y ver cómo justamente aunque parece de cara a los demás que han tocado la luna son súper humildes desde la óptica de querer seguir aprendiendo no conformarse inventar innovar reinventarse para poder sacar partido a una tecnología que puede que hoy ponga Marte como objetivo y no la luna que parece ya un satélite cercano y cotidiano es algo inspirador pero hay muchísimas organizaciones muchísimas organizaciones algunas con nombres súper desconocidos en todos los ámbitos que tienen retos si no similares o iguales a los que uno puede tener en la iconografía de la NASA equipos con un nivel de excelencia comprometidos por un descubrimiento tecnológico por una capacidad de impacto en un ámbito social un ámbito biosanitario que juegan en las mismas ligas y tienen menos reditos porque les falta esa visión casi tan onírica de lo que la NASA proyecta entonces posicionaros como actores convencidos de que podéis contribuir en esas organizaciones a convertirse en las futuras NASA de la ingeniería del cálculo de la gestión del territorio las hay y en los próximos años vamos a ver muchas cambiando como lo hacemos con nuevos modelos de transporte como los vehículos eléctricos los Ibitol con las visiones incipientes de los Hyperloop con túneles de vacío estamos en los próximos años ante retos en los que va a haber compañías que van a posicionarse como las nuevas ordenadoras del territorio y van a parar más atención que la propia NASA hoy SpaceX para muchos de los egresados en Estados Unidos principalmente o españoles conozco algunos representan mucho más que lo que la NASA porque hoy ya todos los retos se asocian más en algunos casos a las empresas privadas que a los programas institucionales muchas gracias decía Dimitri que quedaban 5 para que preguntarais todos no, no yo lo he lanzado pero sé que hay horarios sé que sé que seguro tenéis más más cuestiones que hacer alguien tiene algo muy perentorio porque Dimitri esta tarde a las 6 y media tiene que dar también una conferencia y tampoco lo podemos exprimir del todo salvo que alguien se quede con una duda y lógicamente estando aquí Dimitri no se la debe llevar a casa encantado si hay alguna duda si no ahí viene la última esa fila promete 5 de 5 bueno aprovechando la última respuesta que ha dado sobre cómo deja huella en las empresas y luego cómo ha ido desenvolviéndose en ellas a partir de el cariño de las labores que se han ido desempeñando y bueno todas las incertidumbres que ha ido superando mi duda es cómo en un principio en empresas como Iberia y la NASA consigue despertar su interés ¿cómo despierto el interés en esas compañías? correcto sí ok pues despertar el interés a puerta fría proyectándote como lo que quieres ser y todavía no eres no es fácil necesitas que el cometa jale y que pasa cada 70 años más años pues ese día pase y no es fácil entonces en el caso de Iberia fue a través de un proveedor a través de un proyecto muy importante para Iberia a través de un proveedor al que accedí por contar con detalle y con pasión que había hecho en mi etapa de ingeniería y eso les pareció suficientemente interesante como para poder darme la opción de hacer una entrevista y entré con un proveedor cuando el proveedor interactúa con Iberia ya no soy yo el que tiene que llamar a la puerta de Iberia es Iberia la que me ve pues en el día a día operando interactuando y a veces pues teniendo veinti muy pocos años pues asumiendo una responsabilidad quizás mayor y haciendo visible que esa responsabilidad pues la asumía trabajando en equipo y alineado con los valores de la compañía ¿no? Hay veces que que queremos quizás una analogía no sé si no soy muy de fútbol ¿no? disparar a puerta poner la bola delante de la portería y disparar un penalti y marcar ¿no? Hay veces que la vida profesional es más como el squash tienes que jugar con todas las paredes como el pádel el pádel es incluso menos hay mucho de movimiento frontal en el squash el dar a la izquierda para que vaya a la derecha y no estás haciendo trampas estás jugando con tu entorno ¿no? el ir con un proveedor para influir al que quieres el hacer una la voz humanitaria el hacer una actividad durante el verano el promover una exposición como propusimos algunos compañeros de Félix Candela en el curso de estética de la construcción la tuvimos aquí en el atrio y preguntarles a muchas empresas si tenían datos si tenían información ¿no? eso genera un recuerdo aunque no hayas ni siquiera optado a ser un becario cuando luego entrando a ser becario de repente dices participé en una exposición a lo mejor se acuerdan a lo mejor te sirve como un tema de conversación es maximizar la posibilidad de que con la analogía del squash todas las bolas vayan a donde quieras sin tener que disparar directamente porque hoy la que disparas puede ser muy poco certera puede que no llegue donde quieras no tienes la capacidad de proyectarte entonces ayuda que tu red y tu influencia maximice las oportunidades y eso te dará más opciones no es una receta ni mucho menos pero juega con todo lo que te rodea no solo con una llamada a puerta fría que a veces todo el mundo o casi todo el mundo aprovecha eso y ahí pasas por un filtro injusto en el que lo que tú eres y quieres ser no se filtra con quizás la efectividad o con la justicia del que tiene ganas y puede aportar mucho Muchas gracias pues yo creo que si os parece bien vamos a dejarlo aquí no sin antes dar un enorme aplauso a Dimitri y también al programa al UMNI muchísimas gracias a todos por vuestra presencia especialmente a Dimitri y yo os animo a que esta tarde podáis venir a escucharle porque si lo habéis escuchado imagino que la conferencia de esta tarde pues no nos va a dejar a ninguno sin más dudas y sin más ganas de seguir escuchándole muchísimas gracias a todos Gracias a vosotros Gracias Aplausos 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 Aplausos